El origen de las técnicas de combate con garrote en Venezuela es el mismo que en todas partes del planeta. El ser humano tiene una naturaleza que hace que por instinto busque un arma para defenderse cuando ve venir un conflicto. Una de las armas más disponibles desde la prehistoria es un bastón, un palo, un garrote. Por otro lado, surgen métodos creados por algunos individuos que tienen el talento y la visión de formar una práctica estructurada que les da ventaja técnica ante sus oponentes. Venezuela es una tierra donde se ha combatido desde la prehistoria. Existía la macana caribe, el palo guayón y los europeos trajeron el sable español. Ese es el origen del garrote venezolano. Aquí no estamos hablando de un origen africano, ni asiático, ni de ningún otro tipo que no sea el resultado del instinto de los habitantes de Venezuela y la influencia de las distintas culturas que se mezclaron y formaron todas las disciplinas que hoy en día manejamos en esta tierra. Gracias.